Hola. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Salud, y Tops 365 días. Una vez más, les traemos un vídeo que usted debería de saber. ¿Qué hacer, en caso de apocalipsis zombie, según la ciencia? ¿Alguna vez te has preguntado, cuánto tiempo sobrevivirías, en un apocalipsis zombie? Al parecer, todos estaríamos muertos, en menos de un año. Un grupo de estudiantes de física, de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, calcularon, que en tan solo 100 días, los humanos, serían superados en número, por un millón, si el contagioso virus zombie apareciera. El trabajo, fue publicado en la revista, Journal of Physics Special Topics. Después de solo 3 meses, el escenario, sería bastante terrorífico para la humanidad, pues apenas varios centenares de nosotros, seguiría con vida. Incluso, si las últimas personas de la Tierra, resistieran de alguna manera durante otros 9 meses, es poco probable, que puedan repoblar el planeta, sin antes ser infectados, o comidos. Dado el sombrío pronóstico, puede ser un alivio saber, que la investigación se realizó, como parte de un ejercicio anual, que prueba la capacidad de los estudiantes, para aplicar modelos científicos a escenarios hipotéticos, esto es, los científicos, no esperan realmente, que el mundo tal y como lo conocemos, termine. Sin embargo, teniendo en cuenta, que los humanos tenemos bastante pericia adaptándonos, y superando la adversidad, los estudiantes, rehicieron sus cálculos, basándose en el hecho, de que los supervivientes mejorarían sus habilidades escapando, y matando zombies, y que podrían tener descendencia sin problemas. Podrían aprender, por ejemplo, que el mejor lugar para esconderse, es en las montañas, y no en los centros comerciales. Teniendo en cuenta las nuevas habilidades de supervivencia de la humanidad, a los humanos, finalmente, les llevaría alrededor de mil días, o dos, siete años, eliminar a todos los zombies. En otros 25 años, la población humana, debería comenzar a recuperarse del ataque. En ambos estudios, los estudiantes, tuvieron que decidir sobre una serie de variables, como los parámetros de la infección. Supusieron, que un zombie podría encontrar a una persona cada día, y tendría un 90% de posibilidades, de infectarle con el virus zombie. Luego, usaron una técnica epidemiológica, llamada, modelo SIR, para crear un mapa, sobre cómo se propagaría la enfermedad. Usando el modelo, dividieron a la población humana en tres categorías. La población susceptible, S, zombies, Z, y muerta, D. La vida útil de un zombie, va de S a Z, y de Z a D. Los nacimientos naturales, y las muertes durante ese tiempo, serían bastante insignificantes, en comparación con la destrucción, causada por el virus zombie. El modelo, luego, analizó con qué frecuencia, los humanos infectados, zombies, entrarían en contacto con humanos no infectados, y qué tan probable era, que transmitieran la enfermedad, para ver cuántos humanos podrían sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir a un brote de zombies, en el mundo real? Según otro informe, llevado a cabo por científicos de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, una de las principales claves para la supervivencia ante un apocalipsis zombie, es mantenerse en una zona montañosa poco poblada, específicamente, en el norte de las montañas rocosas, en cuanto a Estados Unidos se refiere. Dada la dinámica de la enfermedad, una vez que los zombies invaden áreas escasamente pobladas, todo el brote se ralentiza, hay menos humanos para morder, así que, comienzas a crear zombies a un ritmo más lento, comenta Alex Salemi, coautor del trabajo. ¿A dónde irías, en caso de un verdadero apocalipsis zombie? Agradecemos tu tiempo viendo este vídeo, si te gustó, déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte, y compartirlo a través de las redes sociales.